Hay quien más conocido, se llama Joy to the World, un arreglo que hemos sacado de la gran Whitney Houston. Un tremendo trabajo, nos costó harto trabajo lograr esta canción. Muy completa, cada instrumento de los cuales se ejecuta esta canción tiene mucha complejidad, tanto para el coro como para los instrumentos. Esto es Joy to the World de Solitaire's HES. Gracias. Joy to the World de Solitaire's HES. Let her receive her King. Let her bring heart, bring pain, rule. Let heaven, let heaven, heaven and nature, heaven and nature sing. Let heaven, let heaven, heaven and nature sing. Let heaven, heaven and nature sing. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este concierto...